¡Suscríbete! Entre 25 hasta 84 ¿Qué opinan, Inyarín? No, 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 si van a estar así, yo me voy a retirar el día de mañana ¡Ay, cállate! Inyarín, es tu despedida, vas a bailar con chicas Sí, pero eso no me hace feliz, lo feliz me hace Liz ¡Vallito! Mira a quién le aplaude, mira a quién le aplaude ¡Ay, chiquita! El mandín número uno ¡Esos son hombres de verdad! ¡Hombres que no quieren despedida de soltera! ¡Cállate tú! ¡Cállate, mandín! ¡Cállate tú! Inyarín, ven, ven aquí ¡Ven! No, no me vas a cambiar de opinión, no Ven, quiero que vengas ¡Es necesario! ¡Las vamos a extrañar! Y la lagrimita de Inyarín así, señor ¿Pero qué culpa tengo yo, señor? ¡Ay, ni las usadas! Señor Cuéntame, Tatiana No se va a dar cuenta No estás en LPG No, no, RFC Ah, pues sí, pues es que duermen de literas Por eso sí, no, ven Oiga, señor Pero duermen de literas Y él duerme agarrándole una Entonces, pues... Pues imagínate Todo tu centro de entretenimiento, papá Hay otras cosas Disculpa Este, me gustó Creo que ya tiene una... ¡Mi mamá! ¡El más de este tono! ¡ Murió! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Gana! ¡Gana! ¡Cambio, venga! ¡Cambio, venga! No sé lo que hacer Mira qué hambre me da Quiero malanga, mamá Porque quiero malanga No... ¡Ah! No sé lo que quiero comer La malanga La malanguina como vos La malanga La malanga La malanga La malanga La malanga ¡Tiempo! No quiero interferir, mi amor ¿Interferir? No quiero influir No quiero influir No quiero influir Ni influir, mi amor En el jurado Ya que La verdad Vieron esta pareja Y lo hicieron Muy bien ¿Tú qué opinas, mi amor? La verdad es que chico Me encantaron Eso es lo que se ve De hacer el escenario Es que se ve Que ya se conocen De mucho tiempo atrás ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Es que se pareja A Marquitos Quiero el lapicito No sé ¿Qué? ¡Concedido! ¡Concedido! Ya acabó La felicitación ¿Y eso qué? Ah, no Eso fue porque Fue de felicidad Esto ya no me está gustando A mí, ¿eh? Bueno, ¿y qué puedes hacer Al respecto? Dime Sacarla del programa Acábatelo ¡Ah! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡A ella! ¡A Liz! ¡No, no, no! ¿Cómo vas a...? ¡Que se aguante! Te estás precipitando Te estás precipitando ¿Cómo vas a sacar A mi Sacábatelo Martes? Dime Bueno, la saco Mañana, miércoles Bueno, cuando tengamos Otra a mi Sacábatelo La sacas ¡Que baile, señor! ¡Que baile! ¡Sí, que baile! ¡Venga ya! Ahí está Miss Acábatelo 2016 Martes 26 de julio ¡Eso es! ¡Quíten, quítena, quítenla a Nidd puerta Niñarín, hombre! ¡Chímenla espérame, espérame niñarín, niñarín ¿así vas a estar? no, es que estoy haciendo el lady cajero si nos libramos del trago ¿qué que Liz puede hacer otra vez el paso así? a ver, Liz que hagas nuevamente el paso así dice Ciprianito ¡oh! 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 se la llevaron Esta noche es el napalco. ¡Majito! ¡El tomadito, majito! Sí, papacito, perdóname, es que nos emocionamos mucho. ¡Mañana, mañana! Tú mañana cambias los chones de matapación, eso es lo que debes de hacer, fíjate. ¿Se nos olvidó? ¡Otra vez, señor, otra vez! ¡Ay, mamá! ¡No, señor! ¡La presión, la presión! Se le va a quedar la nuca ahí, señor. Señor, me preocupa Liz, no regresó. ¡Oye, Liz! ¡Eh! ¡Oye, mírame! ¿Por qué le quitaste el vestido? ¡Ya no va a salir! ¡Ya no va a salir! ¿Pero por qué se lo quitaste? ¡No, ya no va a salir! Entonces pótelo tú. Esto no se puede quedar así. Está bien que es su esposo, pero tiene que dejarla trabajar. No, no es su esposo. ¿Su concubino? Déjame checo, señor, para ver dónde. ¡Vaya a checarlo! ¡Liz! 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 Ok, pero que averiguamos dónde está Liz. ¿Vas a hacer ese? No, porque se le va a quedar la nuca. Señor, ahí viene Liz. Ahí viene Liz. Ahí viene Liz, señor. Ahí viene Liz, viene. ¡Ah! ¡Ella es mi parte! ¡Sacábatelo! ¿Qué pasó? De todas formas, gana Chocolove. ¡Me siento sucio! Y este fue el tomarreto del día de hoy. ¡No, no, no, no! ¡Niñadín! ¡Pasa el tomarreto! Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más ¡Ey! Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Con alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz De la actitud Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela Gata vanidosa Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela Gata vanidosa Te invito a mi pasarela Dami se la mela Tú la puedes espera Mujo, la luna llena La orilla de la playa Sin rompa Sin toalla Bódenla durme a capela Si tú quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera Que te dé Mami, dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera Que te dé Estamos en vivo Sube, sube, sube Sube el mic Que vamos Que vamos Para la gozadera Pu, baby Friki, 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 friki Friki, friki Friki, friki Friki, friki Dale friki, friki 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 No sé qué es lo que se trama el ton Si Dale no seas tímida Rompí, abusadora Arranca el suelo por la batidora ¡Tiempo! Eres lo que a mi vida le ha derrotado Eres sensacional Y yo ¡Eso! Con su cernura ¡Esa es su alma! Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes que no me diente que no cambies